Habéis estado muy acertados en decirme que viniera. Los buñuelos de viento que hace Casilda, desde luego, son una cosa extraordinaria. Ya sabemos lo mucho que le gusta a Antieta, por eso la hemos avisado. Pero no te los comas todos, ¿eh? Que si no, no vas a poder llamarme glotona. Me comeré solo uno que no quiero caer en la gula, que también es pecado. Pero es de los pequeños. No hay pecado pequeño, pero no creo que por un buñuelo me vaya a ir al infierno. Bueno, pues acabemos con ellos, ¿eh? Que están muy ricos y un día es un día. La verdad es que están de vicio. Ay, sí. Bien, pues ya que estamos todos de tan buen humor, voy a aprovechar para hacerles una pregunta. ¿Por qué han desestimado la petición de don Ramón de realizar aportaciones económicas al proyecto de Genoveva? Ya sabía yo que había gato encerrado en esta invitación. ¿Qué pasa, Liberto? ¿Que ahora te parece bien todo lo que propone esa pelandusca? No, Rosina, todo lo que propone no. Pero estarás de acuerdo conmigo en que éste persigue un fin de lo más noble y loable. Deberíamos participar. Vas a ver qué esconde detrás de tanta generosidad. Que yo sepa nada. De cualquier forma, los más beneficiados serán los soldados heridos allén de nuestras sierras. En eso no te falta razón, que esos muchachos están desamparados. Por eso mismo solo les pido que tengan un poco de caridad cristiana. Que se replanteen su negativa y se rasquen un poco el bolsillo. Está bien, yo sí que haré la donación. De todas formas pensaba hacerla, pero estaba pensando a ver cuál era la cantidad adecuada. No quiero que ni Genoveva ni nadie piense que no me preocupo por nuestros soldados. A mí lo que piense esa individua me trae sin cuidado. Anda que no podría decir yo cosas malas de ella. Bueno, a estartarme. Y eso no lo pongo en duda, Rosina, pero se trata de hacer una obra de caridad. Por más que insistas, no voy a poder confiar en ese endriago de mujer. Mira, prefiero darle prioridad a otros asuntos que tenemos entre manos. Bien, ¿a qué te refieres? ¿A la compra de terrenos? Pues sí, por ejemplo, eso me parece de mucha más enjundia. Es que una cosa no quita la otra. Rosina, tenemos fondos suficientes para realizar la inversión y la donación a los soldados. Que no y que no, Liberto, que no voy a soltar ni una peseta en lo de Genoveva. Muy convencida tendría que estar de que es un proyecto en firme. Y no palabrería para sacarnos los cuartos. Oye, oye, ¿cómo que palabrería? ¿Te has olvidado que yo estoy metido en ese asunto? ¿Qué pasa, que ya no confías en tu marido o qué? Cuando está esa mujer de por medio todavía me cuesta. Templar, Rosina, creo que te estás excediendo. Lo que pasó, ya pasó. Y ahora creo que mi sobrino está cargadito de razón. Estoy esperando una disculpa. Pues mejor te sientas, porque va para el arco. Voy a hacer unas gestiones. No quiero tener más discusiones. Rosina, a veces te pones muy tozuda. No deberíais discutir por esto. Yo soy como soy, a callar y a comer molluelos. No deberíais. ¡Gracias!